Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, tu lindos, tu estampillo Pero yo te haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todo el mensaje que te ha dado Vas a olvidar mi sentimiento, mi caricias Solo por el tiempo que no estás a mi lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me besas la culpa Vas a olvidar mi sentimiento, me duele la vida Por lo que ahora me pude Yo sé que no te gustó La vida que no he llevado a salud Pero así me hizo Dios Contenta y enamorada Y si me voy a dejar Déjame que así te puedes quedar Tranquilo, que yo lo que hago es resignarme Te curo sola en las heridas Que yo lo que hago es resignarme Te curo sola en las heridas Oye Jair Corrales Gracias hermano, porque tú eres bien humano No me voy a borrar ¡Ey! ¡Esto! Esto también es tuyo, mi marito Una vuelta, una vuelta, una vuelta Oye Jair Corrales Oye Jair Corrales Oye Jair Corrales Oye Jair Corrales